Música Música Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compu Che, Compu Buenui Le damos la bienvenida al informativo de Walking Toon TV Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano Comenzamos la jornada de este martes 11 de junio La edición que corresponde a las 19 horas con mucha información Muchas novedades de lo que ha ocurrido aquí en la localidad y en sus alrededores Por aproximadamente una hora Así que los invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla Haciéndonos compañía Comenzamos con la primera información Ovidio Zúñiga, referente de la UDGRA Bariloche Planteó públicamente al concejal Daniel Natapoff Que el candidato a intendente del PJ se defina a través de una encuesta El que gana será el candidato a intendente y el que pierde va como aspirante a presidente del consejo Así lo sostuvo este martes 11 en una conferencia de prensa Acompañado por el secretario general del sindicato Nelson Racini y diversos dirigentes de la UDGRA La organización, nuestra agrupación Me ha impulsado a la candidatura a precandidato a intendente de la ciudad Queremos ratificar esta voluntad política que tenemos Y también no menos cierto que En el ámbito nacional El justicialismo ha venido ganando En la medida en que ha sabido buscar la unidad Y eso es lo que nosotros estamos reclamando a partir de hoy Muy en especial teniendo en cuenta Que en nuestra ciudad El 70% prácticamente de la comunidad de San Carlos de Bariloche No acompaña todavía a ninguna candidatura en particular Mucho menos por el momento a lo que es Juntos Somos Río Negro Y en este compromiso que tenemos nosotros Hemos resuelto convocar A quien es el candidato Del justicialismo o del Frente para la Victoria Que en este caso es Natapov A que podamos concurrir Porque la negativa que tuvo la conducción del partido En el orden provincial En la figura del que es presidente Y además no solo presidente del congreso Si no también presidente del partido Que es Martín Soria Nosotros entendemos que esa negativa de Martín Soria Perjudica a la ciudad de San Carlos de Bariloche Y entonces vamos a invitar al compañero Natapov A que juntos A que juntos nos presentemos Ante el partido Para que podamos establecer una encuesta Contratar una encuesta Para ver quién de los dos está mejor posicionado en la ciudad Y que esa encuesta permita Definir quién es el candidato a intendente Por el partido justicialista Frente para la Victoria Para San Carlos de Bariloche Esto lo hacemos En el ánimo de construir Una oposición Que tenga posibilidades El próximo primero de septiembre De llevar adelante un modelo Que tenga el mismo lineamiento Que el gobierno nacional Que no nos cabe ninguna duda También va a ser justicialista Y en este compromiso que tenemos que tener Con la ciudadanía de Bariloche También vamos a comprometer A los legisladores electos Alejandro Ramón Mejía Ramón Choconi Y Amaro Martini Que acompañen la gestión De que este justicialismo de Bariloche Tiene que tener independencia La independencia de poder definir Quiénes son sus candidatos a intendente Y quiénes son sus concejales En una primera medida Quien realmente salga favorecido En la encuesta Para ello hay tiempo Para la interna Los tiempos no dan El candidato será el que sea mejor Más favorecido por la encuesta Y quien salga segundo Será el candidato a presidir El consejo del liberante Y quien haya sido elegido Como primer candidato a intendente Tendrá la posibilidad de elegir El segundo y tercer concejal Y posteriormente El escalonamiento será de acuerdo A cómo se arranca desde la nómina De la encuesta Ovidio, esta alianza O por lo menos este llamado Con Atapov ¿Ya tuvo algún diálogo previo? ¿O es un llamado público A tomar un café? No, no, no Nosotros no tuvimos contacto Con Atapov Lo vamos a mantener A partir de este llamado público Pero ¿Por qué lo hacemos? Porque, vuelvo a reiterar Que Bariloche tiene un 70% De electorado de Bariloche No define a quién va a acompañar Y si nosotros Los justicialistas No somos capaces De imitar la política nacional En diferentes provincias Donde se ha potenciado Realmente el peronismo Cuando ha hecho unidad Nosotros tenemos la necesidad De que busquemos Esas mismas coincidencias No estamos nada más Que diciéndoles Porque si no La elección de los barilochenses En esta dispersión De tanta cantidad De candidatos a intendente Es la continuidad de Genuso O la gestión de Valery Que ya ha sido visiblemente Demostrada en nuestra ciudad Con la calle Mitre Con la terminal de Omnibus Con otras obras El hospital público De San Carlos de Bariloche Eso es el objetivo O eso sería La única opción Que le quedaría A los barilochenses Si nosotros Los justicialistas No somos capaces De unificar voluntad Para poder llevarle Al electorado de Bariloche La posibilidad Que tengamos Un intendente De nuestra ciudad Que sea del justicialismo Y además tener Esa comunicación Con el gobierno nacional Que seguramente También reitero Va a ser justicialista Ahí compartíamos Las palabras De Ovidio Zúñiga Precandidato A intendente Del PJ Una mujer De 70 años Fue atacada Ferozmente Por perros En plena calle El hecho Fue denunciado Por Claudia Ramírez Hija de la víctima Quien expuso Que el viernes 7 Alrededor de las 18.30 horas De ese día Su mamá Fue atacada Por un perro Cuando caminaba Por la calle Las Palmas Al 1445 En el barrio Muticias Esta señora Fue atacada Por la espalda Por dos perros La mujer Sufrió graves Lesiones En el brazo Y fue asistida Por un vecino Que advirtió La situación La hija De la víctima Se señaló Que en el sanatorio Del Sol No había médicos Disponibles Para atenderla Y criticó También que en el hospital Privado regional Tampoco tenían Disponibilidad Inmediata Finalmente Fue asistida En el hospital Sonal Y ella Indicó Que están Realizando Medidas Legales Por los daños Y perjuicios Por este Lamentable hecho Es así Fue el viernes De 6 y media A 19 de la tarde Salía Salía a comprar Como siempre Agarra una calle Corta por una calle Que no sabe hacer nunca Y hace una cuadra Creo Iba con el gorrito Porque estaba lloviendo Y de repente Siente que la agarran De atrás Y ve Era un perro La agarraron La tiraron al piso Y eran dos perros Y lamentablemente En ese transcurso Le querían agarrar la cara Y ella puso el brazo Para cubrirse la cara Como hace todo el mundo La cabeza Y en el transcurso Viene un vecino Y le ayuda Gracias a ese vecino Los perros No la arrastraron Hacia el domicilio De ellos Porque la estaban arrastrando Así que la ayudaron La levantaron Gracias a Dios Y bueno Y bueno Nada En el transcurso Fuimos a Nos dirigimos Hacia el sanatorio Del sol No la quisieron atender ¿Por qué? Porque los médicos No estaban trabajando No había cirujano No había traumatólogo Así que nos dirigimos Hacia el HPR Ella perdía mucha sangre Gritaba de dolor Porque fue Fue una herida impresionante No sé si vieron las fotos En las redes sociales Y bueno Tampoco la atendieron Porque había mucha demanda De personas En el HPR Ella no podía No podía estar esperando Y nos fuimos Al hospital zonal Donde la atendieron bien La inyectaron Le dieron todos los remedios Que necesitaba Y ahora está bueno Estamos esperando Cómo evoluciona ella Porque no sabemos Qué enfermedades Tienen los perros Bueno Varias cosas En principio Estos perros ¿Tienen dueño? Sí Tienen dueño Y ya tienen varias denuncias Por el mismo hecho ¿Tuvieron posibilidad Ustedes como familia De hablar con estos dueños? ¿Hubo de alguna manera Una devolución Si se quiere ¿No? Acerca de qué pasó Porque esos perros Están en la calle? Sí Una de mis hermanas Fue a hablar con la señora Y la señora dice Que los perros Se le escapan Que dice Que sabe estar encerrado Lo tienen con la cadena Pero casualmente Se le escapan Y cuando se le escapan Hacen estas cosas Morden a las personas ¿Alguna denuncia hay Para estos dueños Por este hecho grave? ¿No? Y teniendo en cuenta Que no es la primera vez Sino que de alguna manera Hay reincidencia ¿No? En estos casos Sí, sí Hay denuncias anteriores Que no son las mías Y mías Sí, tienen varias denuncias Ya fui Me asesoré con la policía Estoy con abogados Así que vamos a llevarlo A lo que son medidas legales No vamos a dejarlo así Porque como dije Los daños y perjuicios Nadie le paga Eso no tiene precio Lo que está viviendo Mi mamá hoy No, no, no se puede No se puede pagar con nada El dolor que siente ella Y el miedo Y todo La verdad que la está pasando mal Además te tocó El trajinar ¿No? Durante la semana Recorriendo Sonosis En el municipio Yendo de un lado para otro Por este tema ¿No? Así es, así es Hoy fui a Sonosis Hoy recién pude hacer la denuncia Ayer la hice vía May Hoy me faltó un certificado Así que tuve que ir de vuelta Y así Sí, hacer las denuncias Y me dijeron en la municipalidad Que lo van a sancionar Con las denuncias más graves Que tienen Porque fue lesiones graves Así que nada Acá estamos Esperando Y por otro lado Bueno, el tema de De esta situación ¿No? Tu mamá lastimada Con mucho dolor Y el sistema de salud Digamos Tanto en San Antonio del Sol Y en el HPR En colapso total ¿No? Así es La verdad es una locura Es una locura Como yo también lo dije En las redes sociales Como el intendente No hace algo Yo sé que es una Es una identidad privada Pero como representante Del pueblo El intendente Tiene que hacer algo Por el pueblo Él nos representa Ya que uno civil No puede hacer nada Va a hablar Y no pasa nada Pero él como representante Del pueblo Yo creo con el conocimiento Que tengo Que algo tiene que hacer ¿Cómo no puede sancionar Una identidad privada? La gente que acudía Al sanatorio Hoy no tiene donde ir ¿Qué hacemos? Como pasó con mi madre Tenemos que correr Al hospital zonal O sea, no tiene nada de malo Todo lo contrario Lo mejor que tenemos En Bariloche Y el hospital zonal Pero yo digo ¿Y el intendente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una vergüenza La verdad es una vergüenza Es una locura El plan calor Continúa Con el cronograma De entregas Durante esta semana La municipalidad Continúa Con el cronograma De entrega de leña Del plan calor Con la nueva modalidad De proveedores locales Que posibilita La entrega simultánea En distintos barrios El cronograma Se indicó Este lunes 10 Hasta el viernes 14 de junio El lugar de entrega Y el horario De cada barrio Es coordinado Por cada junta vecinal O por el referente Comunitario Como también allí Se reciben Todas las consultas Referidas A la entrega de leña Iniciando ya La cuarta semana Es el segundo día De esta cuarta semana Donde ya estamos Desde la semana anterior Tocando varios barrios A la vez Barrios por ahí Con menor cantidad De leña Que los barrios Tradicionales grandes Donde son muchos Metros cúbicos Así que La cuarta semana Ya rondando Los 3.500 metros De leña entregada Bueno ¿Qué zonas En esta oportunidad Se va a abarcar En esta semana? En esta semana Lo leo Porque son muchos barrios Valle Gas Ferroviario Nireco Norte La Reserva Argentino Las Chacras Hay Manzana Las Quinta Alto del Este San Francisco Manzana 200 Alborada Bedules La Lomita Pilar 1 Y se empieza con la parte De la toma El Vivero San Seferino El Cat 4 La Cumbre Quimigüe San Francisco 1 40 viviendas Furman Abedules Nuevamente La otra tanda Que quedaba El Triangulito De arriba De la parte De la Alborada Vivero Nuevamente Para terminarlo El Progreso Nueva Esperanza Pilar 2 Y El Mallín Bueno Bastante rápido ¿No? Para este 2019 La entrega El Plan Calor Sí Fue bastante rápido Hemos recibido Alguna queja Por algún metro De leña Que ha ido verde O que la gente Por ahí No lo sentía Como que estaba verde Influye mucho También En lo que se combustiona Los tachos Las calefacciones La leña Que está siendo entregada Cuando son Notamos Y determinamos Que es leña verde La queremos ir reponiendo Cambiando Si lo que hacemos Que está siendo monitoreada Por Fundación INVAP Que respuesta Muchas veces Nos dan Tanto los proveedores Como la Fundación INVAP Cuando por ahí Acusamos Que algún vecino Nos llama Para reclamarnos Porque la leña Por ahí Le tocó verde También influye mucho Con lo que se quema Con los tachos Las estufas Hay leña Que por ahí En una estufa Bajo consumo Se quemaría Lo más bien Y por ahí En otro tipo De tachos Más precario Cuesta más Que agarre O que queme Por las calorías Porque si es cierto Por ahí no está Lo seca Tenés la contrapartida Que si es muy seca Se quema muy rápido Tenés la queja Entonces estamos En un límite Muy justito De esto Por eso está bueno Aclararlo Si lo que hacemos Tratamos de ir reparando Si lo que es cierto Y lo que es positivo De este plan calor Que como te decía Casi en 3.500 metros No sufrimos Tantos reclamos La velocidad Fue mucha En menos de lo que va Que todavía no llegamos Al mes De entrega Estamos en una cantidad Importantísima De metros entregados Bueno Muchos de los repartos No sé si todos Pero son de manera Simultánea ¿No? Exacto Con esta metodología De tener a 9 proveedores Locales Entregando en Bariloche Te permite esto De que en un barrio Este un proveedor En otro barrio Otro proveedor Sobre todo En estas semanas Que son barrios Por ahí más chicos Donde son 20 metros Justo un proveedor Lo que le entra En un camión Entonces por ahí En un viaje De cada uno De los proveedores Vamos cubriendo Varios barrios a la vez Hoy se da la particularidad Que por ejemplo Hay barrios Donde nosotros Teníamos leña Acopiada Entonces también Los camiones municipales Se están entregando En distintos barrios Para acelerar la entrega Sabiendo que por ahí El pronóstico climático Te permite que mañana Por ahí nieve Entonces la idea Es poder hoy llegar A la mayor cantidad De barrios posibles Bueno Hay un número estimado Ya de las familias Que recibieron El plan calor Y el total De lo que faltaría Del programa Hasta la semana esta Van 3.500 familias 3.500 metros entregados Queremos Calculamos Que por ahí Si el tiempo acompaña Esta semana Más tardar Los primeros días De la otra Se terminaría La primera vuelta Y ahí empezaríamos Por ahí En la segunda Dándonos unos días Para recomponer La leña Que fuimos sacando De los galpones nuestros Para poder entregarla Acordemente A todos los barrios Bueno Hasta el momento El balance es positivo ¿No? Acerca de esta implementación Que han previsto Para el 2019 Creemos que sí Eso se va a saber bien Cuando uno lo termina Que con todas las cosas Tiradas arriba de la mesa De hecho este jueves Como lo hacemos habitualmente Una vez cada 10 días Nos reunimos nuevamente Con todos los proveedores Con la gente encargada Del plan calor nuestro De la gente nuestra De la MUNI Con la fundación Con INVAP que también Y la comisión de la foresta Nos juntamos todos En una mesa Para ir sacando Los balances De esta primera vuelta Del plan calor también Ver qué quejas tuvimos Poder alimentarla Y atacar esos problemas Porque nos parece Que cualquiera Sea una 10 Los reclamos que tengamos Son válidos Y tenemos que estar Atrás de eso Sí, siempre entendiendo A la gente Que por ahí No podemos conformar A todo el mundo Sabemos que esto es Una ayuda Es un paliativo No es la solución Que la gente necesita Y lo que intentamos Hacer este año Es poder ir rápido Y antes de las primeras nevadas A nueve años De la masacre En los barrios altos Familiares de Sergio Nino y Diego Junto a la multisectorial Contra la represión Y organizaciones sociales Iniciaron una serie De actividades Aquí en Bariloche Para pedir justicia Por los asesinatos De los jóvenes Durante la feroz Represión policial Desatado Luego de conocerse El crimen de Diego Los hechos Ocurrieron En los alrededores De la ex Comisaría 28 En la jornada Del 17 de junio Del año 2010 Este lunes Se inició una muestra De fotos De la represión Que permanecerá Hasta el día Viernes 14 Inclusive En instalaciones Del CAT Número 4 Ex Comisaría 28 De Oneli Y Pablo Mangi El día Viernes 14 Se proyectará Una película De la escuela 310 De Oneli Y Hermite El sábado 15 En La Unco Bariloche A las 12.30 Habrá una jornada De reflexión Y debate A las 15 horas Del mismo sábado Continuará Una jornada Barrial En la plaza Del barrio 169 Minutas Esta muestra Se realiza Todos los años Siempre Una semana Antes del 17 De junio Que siempre Está bueno Recordarlo Y generar Este espacio De memoria Para que justamente Es un hecho Trágico Lo que se ha denominado La masacre del alto Que sucedió A partir del 17 De junio De 2010 Entonces Bueno Acá es un lugar emblemático Porque acá funcionaba La comisaría 28 Y ahora justamente La comunidad Lo ha tomado Y es el club comunitario Donde funciona el CAT4 Y donde nosotros Trabajamos Con los vecinos Y las vecinas Bueno Todos los años Hacemos esta muestra Justamente Para que las nuevas generaciones Y la sociedad toda No pase desapercibida Esta fecha Que fue nuestro Nunca más Trascendió El hecho del barrio Si no fue un hecho Violento Para la sociedad Barrilochense Entonces En este Este espacio Lo hacemos Como una muestra Para recordar Y desde la memoria Para tratar De que nunca más Pasen estos hechos Donde las fuerzas De seguridad Que no están Para reprimir al pueblo Actúen fuera de la ley Que fue una casa De personas Y donde Asesinaron a 3 pibes De acá De los barrios del alto Ni hablar De la cantidad De heridos Y torturados Que hubo O sea Es justamente Esto Generar conciencia También Como una De las otras actividades Esto La muestra Va a estar Desde Estás haciendo Desde el lunes Desde ayer Hasta el viernes 14 ¿Y los horarios En los que se puede Venir a visitarla? Se puede venir a visitar Desde las 8 y media De la mañana Hasta las 15 horas Salvo el miércoles Que va a ser Desde las 8 Hasta las 18 Hasta las 18 horas Está ubicada En Oneli Y Mange Calle Oneli Y Mange A dos cuadritas De la llave Para que tomen Como referencia Bueno Durante la semana Justamente Como estamos Participando Participan Otras instituciones Otras organizaciones En las jornadas De concientización Va a haber Otras actividades El viernes 14 Acá en la escuela 310 Se va a pasar La película El azote Que también va a haber Panelistas Que tratan un poco La temática De la violencia Institucional El sábado 15 A la mañana Al mediodía 12 y 30 En la universidad Del Comahue Va a haber Una charla Debate Con unos trabajos De tesis De dos estudiantes Uno del Comahue Y otro de la universidad De Río Negro Uno es sobre Qué es ser joven En el alto Y el otro Es un análisis crítico Con un caso testigo De un medio De comunicación De Bariloche Sobre cómo tomaron La información Y cómo fue Dada a la población La información Abordado Exactamente Cómo fue abordado Desde los medios La masacre del alto Y después El sábado 15 mismo A la tarde Tenemos una jornada De encuentro Donde se va a hacer Un fulbito De la memoria Acá en el barrio 169 viviendas Donde va a haber Música Poesía Va a haber Un espacio abierto Como para que Los vecinos Vecinas Se aproximen Y puedan compartir Algo con respecto A toda esta temática Y bueno Es pasar también Un día recordando Pero también Espacio de encuentro Para poder también Apostar al futuro Y obviamente Que para la comunidad Ha sido impactante Todo lo que pasó Los chicos Todavía los amigos Obviamente Siguen dolidos Y bueno El reclamo de justicia Está Más allá De los juicios Del año pasado También con Los dos juicios Que faltaban Siempre Digamos La verdad Que la justicia No está a la altura De la que uno supone Digamos Con el tema De De dar las penas Y de hacerlas cumplir Y bueno Se sigue reclamando justicia Y esto también Está bueno Que la sociedad Lo tome Porque siguen Pasando hechos De gatillo fácil De Abuso de poder De las fuerzas policiales Obviamente Que Que se salen fuera Uno quiere Que las fuerzas Se presten Para proteger Al ciudadano Y que actúen Dentro Del marco De la ley Bueno Y esto justamente Es para que Nunca más pase Y ya Justamente Es un Es un problema De la sociedad También Que lo tome Como un tema Propio Para que Empecemos A controlar También La seguridad Que queremos Felay Pula Muen Nos vamos A una breve Pausa Aquí en Mulay Zungu Y continuamos Con más Información Inicio De Espacio Publicitario Astronauta Científica A mí me gustaría Hacer apicultura Un casco Para poder respirar Y un traje Para protegerme Del espacio Unos anteojos Para hacer experimentos Y un guardapolvo Un traje especial Para que no me piquen Las abejas Igual Yo no le tengo miedo A las abejas Hoy Mañana Y siempre Prevenir Es un trabajo De todos los días 28 de abril Día mundial De la seguridad Y la salud En el trabajo Nos encontraremos Con servicios Y productos Que se ofrecen Por parte De lugareños En sus variados Paisajes Desde la precordillera A la estepa patagónica Somos rastreadores Buscadores Buscadores de historias Y vivencias De nuestra gente De montaña Andé De la que me ha visto Y vivencias De la que me ha visto Encontrarse Y vivencias Y vivencias La poda anticipada es un compromiso colectivo Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía Cortemos a tiempo Facundo es profesor de educación física y escalador Vive en Bariloche Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas Ellos no son terroristas Fin de Espacio Publicitario Segundo bloque del Muley Zungú El informativo de Walking Toon TV El primer canal de pueblos originarios de la Argentina Continuando con más información El defensor oficial Marcos Sicharello Hizo el planteo ante la jueza de garantías Romina Martini Para pedir la exclusión de la entidad bonaerense Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato en Menores Como querellante en la causa por homicidio de un recién nacido En una audiencia realizada este martes 11 se presentaron en nombre de la entidad los abogados Alejandro Valtés y Lucas Zlauco Jankovic Desde la defensa cuestionaron que no acreditaron un poder requerido para actuar en la causa penal Entre otras irregularidades No hay cuestiones de forma, no hay cuestiones de fondo Y hay una cuestión extra que es Que la asociación Tiene un carácter irregular en la Inspección General de Justicia Esto lo he estudiado y me he informado con el área de entidades civiles He hablado con su directora En realidad gente que trabaja conmigo ha hablado con ella Yo hablé con un asistente Graciela Junqueira es la doctora Y ella nos informó que esta autoridad no ha renovado sus autoridades ante el órgano de Contralor desde 2005 Y tampoco ha presentado balances desde el 30 de junio de 2014 a la fecha De la propia documentación surge que los balances no se presentaron hasta el 2017 Yo actualicé esa información ¿Por qué señalo esto? Porque el no presentar la renovación de autoridades ante el órgano de Contralor Supone que sus autoridades carecen de representación frente a personas ajenas a la asociación O sea, los actos que realizan las autoridades de la asociación No pueden ser oponibles a terceros Y por eso yo al principio de mi alocución Hablaba de la importancia de extremar los recados en los casos de las querellas Que pueden producir eventualmente costas a las partes o algún derecho La asociación no ha renovado sus autoridades Pese a que han realizado actas Surge de la propia documentación que aportan El artículo 10 del estatuto establece que las autoridades se renovan cada dos años Y el 10 que los miembros de la comisión directiva Deberán permanecer en sus cargos hasta que la elección de una nueva comisión directiva Los suceda y podrán ser reelegibles indefinidamente Pero, según la acordada 7 barra 15 de la Inspección General de Justicia Al no haber informado la renovación de autoridades al órgano de Contralor Esto es, a esa inspección Eso hace que los actos que adopta sus autoridades no puedan ser oponibles a terceros ¿Esto surge de dónde? Esto surge de la resolución de esta Que es la resolución 7 barra 15 de la IGJ Yo lo aprendí con este caso Las asociaciones civiles están reguladas en el Código Civil Y artículo 168 en adelante Y la Inspección de Justicia Que es el órgano en el ámbito nacional Más allá de que pueden inscribirse en las distintas provincias Tienen reglamentos administrativos donde afinan los requisitos En este caso están reguladas por la 7 barra 15 de la Inspección General de Justicia Y esta resolución dice eso Si Si no renuevan Si no renuevan no pueden oponerse a terceros los actos que sí son actos para sus afiliados Dentro de la asociación los actos que ellos realicen son valios Finalmente el hecho de que no hayan presentado balance Si bien no es, puede ser, es una situación susceptible de multas, etc De la información que han acompañado los pretensos querellantes Se desprende que se trataría una asociación con 17 asociados activos 17 asociados activos Y que contarían con el financiamiento estatal anual de parte del municipio de San Isidro Esto surge del acta de 20 de octubre de 2018 La falta de presentación de balances Si bien no genera las consecuencias que genera la falta de presentación de autoridades Si ocasiona eventualmente alguna sanción vinculada con multas Bueno, en definitiva estos son los motivos por los cuales yo creo que Debe revocarse o anularse la decisión fiscal de tener por querellantes a la asociación civil EPAM No hay, no están dados los requisitos de establece artículo 55 No hay requisito de forma, no hay requisito de fondo Principalmente entre sus actividades no se encuentran las de presentarse En casos penales como querella y peticionar castigo Y esta última situación de irregularidad me parece que también debe ser tenida en cuenta Junto con el hecho de que no hay un interés legítimo Porque los motivaría una ideología que es contraria a los pactos internacionales Que ha suscripto el Estado argentino Así que por ese motivo, señora jueza, le voy a pedir que O nulifiquen el decreto fiscal del 31 de mayo Que los tuvo por querellantes O los revoquen Y sobre la audiencia que se realizó ante el pedido del defensor oficial Marco Sicerello Quien solicitó la nulidad de la resolución de la fiscalía Que permitió actuar como querellante al equipo de prevención del abuso y maltrato en menores de Buenos Aires Desde el Ministerio Público Fiscal Aseguraron que la ausencia del titular de la organización Que no pudo comparecer por el exiguo plazo que se le otorgó Para viajar desde allí, desde Buenos Aires Betiana Sendón brindó argumentos sobre la participación de dicha asociación en otros casos judiciales Bueno, lo primero que voy a hacer entonces ahora Antes de darle traslado al fondo del asunto Es revocar, por contrario imperio El decreto que hice por escrito Que declaró admisible la impugnación de los dos abogados aquí presentes Lo voy a tratar de explicar para que me entiendan por qué La fiscalía tuvo como querellante a la asociación Con el patrocinio de los abogados Pero vienen solo los abogados a impugnar ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? No viene la asociación a presentar la impugnación Vienen solamente los abogados y manifiestan ser representantes Acaban de reconocer que no lo eran o no lo son De modo que mi decreto lo tengo que revocar Porque no tenían en ese momento las dos personas aquí sentadas Legitimación para actuar por sí mismos Interponiendo un recurso de impugnación Revoco entonces, por contrario imperio El decreto mío de fecha 3 de junio Que declaró admisible la impugnación de la parte querellante en autos Porque carecían en esa fecha de legitimación Los dos abogados para articular dicho recurso De modo que también se los excluye De la audiencia de impugnación fijada no sé para qué fecha Esta es la primera decisión Es una cuestión procesal que acabo de advertir en esta audiencia Y es mi primer punto de la resolución del día de hoy En reiteradas oportunidades y a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado Cuando una víctima o una imputada No está en condiciones de permanecer o de encontrarse en sala Se han tenido en cuenta estos aspectos Para suspender las audiencias Debemos recordar que esta audiencia fue pedida por la defensa Y en 24 horas se fijó Circunstancia que es responsable de la oficina judicial Más allá de la notificación Esta señora ha sido constatado por mi persona Se encuentran quebradas las dos piernas Se encuentran en silla de ruedas He hablado con ella He visto el momento que suscribí a este escrito Ha presentado los certificados médicos Y en este aspecto adhiero A que debe resguardarse el derecho De la representante de esta asociación De poder estar presente y escuchar cada una de las porciones ¿Por qué? Digo lo siguiente Porque en el escrito de presentación Efectuado por la defensa Solamente dice que va a plantear la caducidad De tener el artículo 55 Y no expresó absolutamente ningún agravio O todo este fundamento que acaba de hacer la defensa Por ende, este pedido de igualdad de armas Que hace la defensa Debemos también tenerlo en las partes acusadoras ¿Por qué lo digo? Porque la realidad es que cada uno de los argumentos Que vierte cada una de las partes que solicita audiencias Es a los efectos de que la otra parte también sepa Cuáles son los agravios o los argumentos Que van a vertir en esta audiencia Para que nosotros también podamos responderlo Y para muestra basta toda la argumentación Que ha efectuado Leyéndola, las circunstancias administrativas Cuestiones que hacen a los puntos del estatuto Que sí estoy en condiciones de ser contestado Porque ha sido analizado Y las circunstancias formales que hacen a la designación Ahora bien, reitero Dado lo que acabamos de ver Dada la prudencia y la complejidad de esta causa Que se ha demostrado Y nosotros somos parte de este sistema Y tenemos que seguir trabajando en pos de lograr La realidad o de buscar la verdad de lo ocurrido En ningún momento se intentó ni condenar ni perseguir Esto realmente Y repido por favor que tengamos criterios de buena fe procesal ¿Por qué lo digo? En todo momento se tuvo la perspectiva de género Y en ningún momento la señora o la doctora Martini Dijo que la fiscalía, como dijo usted Fue cuestionada por no tener perspectiva de género No es así Entonces, reiterando la necesidad de tener la prudencia Y de garantizar La presencia De quien es la representada Que es la doctora Antonini Que puede estar presente O en su caso el vicepresidente En menos de 24 horas es imposible Que una persona desde Buenos Aires Con las dificultades físicas Por lo tanto que ella no puede viajar en avión Podría venir el vicepresidente Pero se solicitó la suspensión de la audiencia Esto no fue efectivizado Esto va más allá de todos los argumentos Que se le puedan contestar En base a lo que usted planteó Ni estaban en la presentación No pudimos saber Que era lo que íbamos a contestar Y por ende La señora tampoco Puede estar presente en esta audiencia Entonces, adhiero al planteo de la querella En relación al pedido de suspensión De la presente audiencia Nosotros hoy sabemos Cuáles son todos los argumentos Vertidos por la defensa Pero creo que Si pretendemos igualdad de armas Merecemos Tener el tiempo Para poder trabajar Con todos los agravios Que nunca nos fueron puestos De conocimiento Pasamos a otro tema Aquí en Muley Sungú Marcha a la embajada británica Sin soberanía no hay nación En el día de la afirmación De los derechos argentinos Sobre las Malvinas Isla del Atlántico Sur Y Antártico Organizaciones sociales Se movilizaron Este lunes 10 Al Congreso de la Nación Y a la embajada británica Bajo la consigna Sin soberanía no hay nación Los manifestantes Denunciaron La ocupación británica Sobre el territorio argentino Así como las políticas En la materia del gobierno De Cambiemos Compartimos el informe De Barrecada TV Bueno, hoy 10 de junio De acá de una ley De 1973 Es el día de la afirmación De nuestros derechos Soberanos Sobre las Islas Malvinas Islas Sándwich Y Goyas del Sur El Mar Secundante Y la Antártida Argentina Hoy más que nunca Tenemos que reafirmar Nuestra posición De defensa De esta soberanía Sobre todo Frente a este gobierno Vendepatria Que está entregando Toda nuestra soberanía Pero en el marco De la soberanía También integral Nosotros hoy Planteamos la soberanía Territorial Pero tenemos La soberanía alimentaria La soberanía educativa La soberanía sanitaria Hoy más que nunca Está en juego Nuestra nación Como una nación De estado Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que es El gran endeudamiento Que nos han llevado Y han dejado Nuestro territorio Y recursos naturales Como garantía De ese endeudamiento Así que por eso Hoy venimos A plantear Con toda firmeza En forma pacífica Pero con contundencia Esto de que Los sectores populares Estamos dispuestos A defender nuestra soberanía Nos lleve el tiempo Que nos lleve Hoy es un día Muy especial Para estar presente En este lugar Para mí significa mucho Como esposa De un veterano Y como familiar De Lara San Juan Y más que todo Para pedir justicia Justicia para nuestro país Nuestro sur Nuestra isla malvina Que me tocan De muy adentro Y sobre todo Porque está mi sangre Todavía ahí Nosotros vivimos Pidiendo lo mismo Desde el día uno La verdad La verdad Porque nos mintieron Muchísimo Nos mintió El gobierno La armada Nos manipuló De una o mil maneras Manoció A nuestros 44 Y más Lo que pedimos ahora Es la pericia En el lugar Pericia en el lugar Con gente De afuera Porque no creemos Cuando hay Mucha mentira Ya no No lo vamos a creer Al gobierno No, obvio Ni al ministro Aguad Ni al presidente Porque todo Lo que dice Es mentira Entonces Nosotros luchamos Para eso Hoy en el día Todos los 15 Luchamos para eso Luchamos para Para la Pericia En el lugar Y después Si se puede Reflotamiento Pero queremos saber Queremos convencernos Realmente Porque queremos Calmar este duelo Porque nosotros No hicimos Nosotros estamos en duelo Y no terminamos Es un duelo Ya estamos a 19 meses El 15 de junio Cumplimos 19 meses 19 meses Vivimos en un duelo Esperando La verdad Del gobierno Verdad que nunca No llega Este gobierno Está a partir De los acuerdos Farador y Duncan Está facilitándole Todas las Limpiando De obstáculos Todo lo que significa El desarrollo Por parte de los ingleses Y los kelpers De las Malvinas A partir de esto Bueno En la entrega Se da Pero no solo En el reconocimiento A la presencia británica De los kelpers Sino Que se va avanzando Entregando nuestra Plataforma continental Por eso La licitación De estas Cuencas petroleras Ya frente A la isla Grande Tierra del Fuego También con estos Acuerdos pesqueros Para controlar La pesca También en la Plataforma continental Entonces por eso Hoy Más que nunca Es necesario Estas actividades Sobre todo Frente a la Embajada inglesa Porque también Se está dando Una política Con este Embajador Ken Muy locuaz Que plantea Esto Como para que Los argentinos Tomemos Algo como natural Esta presencia Británica Sin tocar El tema La soberanía Por eso El tema La soberanía Para nosotros Es central Tenemos más de 4 millones De kilómetros En juego La proyección Hacia la Antártida Hoy está en juego La nación Como nación Estado Por la cual Los libertadores Varias generaciones Entregaron Entregaron su vida Entonces por eso Y más que nunca Está esta presencia Y para decir A los británicos Que por más que haya Dirigentes entregadores O este gobierno El pueblo No va a aceptar La entrega A la soberanía En la mañana De este martes 11 Se realizó La presentación Oficial De la colectiva Mujeres En la música Bariloche Donde invitaron A todas las trabajadoras Relacionadas a la actividad A sumarse Al movimiento En conferencia De prensa Se refirieron También al proyecto De ley Del cupo Femenino En eventos musicales Indicaron Que a partir De una asamblea De músicos De la ciudad Se planteó Un 30% De cupos Femeninos En los circuitos De música En vivo Se realizó En San Carlos De Bariloche El primer foro De mujeres En la música En este encuentro Logramos conectar Para reforzar Las capacidades Estrategias Y protagonismo Tanto en el plano Individual Como colectivo De las mujeres Del sector musical Para participar En términos de igualdad En el acceso A los recursos El reconocimiento Y a la toma De decisiones Así nació Colectiva de mujeres En la música De Bariloche Siendo el primer grupo Organizado de mujeres Trabajadoras De la música De la ciudad En nuestros primeros pasos Y desde el trabajo Realizado en los diferentes Encuentros De la colectiva Surge la necesidad De confeccionar Una base de datos Para producir Información específica Sobre algunos aspectos De la realidad De las músicas En la actividad Musical local Encontramos Entre las problemáticas Comunes La desvalorización El maltrato Así como La invisibilización De las trabajadoras De la música Por más mujeres En los escenarios Apoyamos Y celebramos La iniciativa Del proyecto De ley de cupo Femenino En eventos musicales Impulsada Por más de 700 Artistas A nivel nacional Que obtuvo El pasado martes 21 de mayo Media sanción En el Senado Con 50 50 fotos Ay perdón 50 votos Afirmativos De legisladores De distintos partidos Políticos La norma Establece Un mínimo De 30% De mujeres Solistas Y o agrupaciones Musicales Mixtas En los eventos Públicos O privados Que convoquen A más de 3 Agrupaciones Musicales Ah, una corrección Perdón Lo del Senado Fue el 22 De mayo Bueno Desde la colectiva De mujeres Queremos invitar A todas las mujeres Trabajadoras En la música Porque bueno No solamente Tenemos en el grupo Mujeres Música Sino también Trabajadoras Por ejemplo Pau Ella es gestora Productora Está Vane Que bueno Ella trabaja en prensa Ale también Ella está en la salita De Mbun Puké Y bueno Nos aporta espacio Y bueno Un montón de ayuda Así que bueno Invitamos a todas las mujeres Que trabajen En la música A sumarse a este movimiento Para compartir experiencias O inquietudes Ahora cuando ustedes Se vieron la necesidad De generar Este espacio nuevo ¿Por qué surgió? ¿Fue solamente Por una cuestión Reivindicativa O realmente No les estaban dando lugar? Digo Inclusive desde otras Agrupaciones de músicos ¿No? Hay agrupaciones musicales Aquí en Valerio Sí, sí, sí Bueno No hace falta aclarar Que siempre somos minoría En los espacios En los escenarios En los espacios Musicales Así que por eso También Esa es una de las problemáticas Más importantes Que la estamos trabajando ¿Ustedes están pidiendo Por ejemplo A Mueva En algún momento? Estamos justamente Yo quería hablar de esto Nosotras estamos participando Y apoyando En una asamblea De músicos autoconvocados Que está integrada Por Mueva Y bueno Músicos Es abierta la asamblea Y ahora también Está integrada Por nosotras Así que también ahí Los invitamos a todos Para que vayan a participar Y también a oír Y escuchar las propuestas Que tenemos Hay una propuesta Desde la asamblea Que es un nuevo Circuito de música En vivo Que bueno Que se va a realizar En distintos Si Dios quiere En distintos escenarios De municipales De Bariloche Y bueno La idea es que haya El 30% De cupo femenino O sea Siempre que se haya espectáculos Que tengan más de un número Ustedes tienen la intención De que se incorpore Un número Que incluya Artistas musicales Feministas Claro Sí, sí, sí Vamos por el 50 igual Bueno ¿Cómo fue recibido Por parte del ambiente musical Digamos el hecho De que haya mujeres Organizadas En esta oportunidad Que sean alrededor de 50 Y que además Estén planteando La incorporación Del 30% Como parte De un derecho No, yo creo que bien Creemos Que bien Que fue Tomada De buena manera Pero bueno Siempre es una lucha Para nosotras Porque Porque bueno Es difícil Ser escuchadas ¿Por parte del Estado ¿Han tenido posibilidad De hablar con el municipio? Fuimos a hablar Pero desde la asamblea Nosotras representando La colectiva Pero no fuimos Desde la colectiva Sino desde la asamblea De músicos Para presentar este proyecto De un nuevo circuito De música en vivo Es un problema Problemática No solamente De mujeres También De los hombres Que bueno Es una región aislada Ya por las distancias O por el frío Por todo Siempre todo llega Décadas más tarde Acá a Bariloche Así que A la Patagonia Digamos ¿No? Y también Bueno Una problemática Que vimos En común Con los hombres Es este El tema De que Las acciones Acá Son para el turismo Generalmente Entonces Eso Provoca Una Obstaculación Se obstaculiza La cultura El arte local Entonces Siempre como que Quedamos para lo último Les músiques Así que bueno Esa es otra problemática Que vimos Desde acá De la zona La colectiva De mujeres En la música De Bariloche Es el primer espacio Organizado De mujeres Trabajadoras De la música De aquí De la ciudad Dentro de los objetivos De la colectiva Se informó Que se está haciendo Incapié En las inquietudes Sobre violencia De género También sobre los espacios De trabajos Para valorizarlos Las acciones Están enmarcadas En visibilizar El trabajo De este espacio De mujeres Y disidencias En ese sentido La primera edición De la JAN De mujeres Se realiza El próximo viernes 14 de junio De 17 A 22 horas En comunidad De Ungumpiuqué Sala de ensayos Comunitaria Municipal En Ruta 40 Y Cualia La idea Nosotros Desde febrero Que estamos trabajando En asambleas Con una agrupación De mujeres Y disidencias Eso es importante También empezar A mencionarlo Estamos trabajando Con respecto A todas Las inquietudes Que van surgiendo Desde lo que es Violencia de género Y de lo que Significa también Los espacios De trabajo Para empezar A valorizarnos Estamos haciendo Acciones Como Lo que es Memorandums Que vamos a empezar A trabajar Con casetillas De prensa Para que ustedes Los empiecen A ver Y vamos a tener Un encuentro Mensual Que es una JAN Que es un encuentro De mujeres Digamos Y disidencias En la música Donde vamos a empezar Para visibilizarnos Nuestros proyectos Así podemos generar Que cada una Digamos De los espacios O programadores Que programamos Música en vivo Puedan tener en cuenta Estos proyectos Esas son nuestras Primeras acciones Visibilizarnos Ver cuáles son Las problemáticas Que estamos teniendo En las asambleas En nuestras reuniones Y demás Empezar a fortalecernos Y empezar a generar Digamos Otras acciones Más desde la cuestión Legislativa Estamos apoyando La ley de CUP También Pero bueno En principio Es visibilizarnos Y convocar A todas las mujeres Y disidencias A acercarse A la colectiva Para comentar Sus experiencias Y anotarse Digamos Podemos inscribirse Para poder recibir Información De lo que vamos A seguir haciendo Más adelante La reunión De la colectiva Se está dando De forma quincenal Y según Cada una De las actividades Que vayamos haciendo Se va haciendo O semanal Nos estamos organizando Por comisiones también Así que casi Todas las semanas Hay una reunión De una comisión Las chicas Se inicia Este viernes 14 En la sala De ensayo Municipal Dengun Piuqué Esto también Tiene que ver Que con las chicas De la sala También venimos Trabajando Este lugar De mujeres Música En la sala De ensayo Y participando De las reuniones De la colectiva Y bueno En esa articulación Se dio la posibilidad De generar Este espacio Es el viernes 14 La sala De ensayo Está ubicada En Ruta 40 Y Coaglia El viernes Iniciamos 17 horas Y está programada Hasta las 22 horas Este Van a tocar Bandas Donde estén Lideradas Principalmente Por mujeres Algunas de la sala Y otras De la colectiva O mujeres Músicas Que abierta Esta posibilidad De participación De esto que decían Las chicas De visibilización Se suman A esta propuesta Que si bien Se inicia En la sala Este mes Va a tener Continuidad En otros lugares Los meses siguientes Mujeres Mujeres En la música Bariloche Tenemos un Instagram También Allí nos pueden Enviar un mensaje Tenemos un Correo Electrónico También Mujeres En la música BRC Arroba Gmail Punto com Pero bueno Nos van ubicando También a las Referentas Y vamos Compartiendo la Información Y las vamos A invitando Vamos a también Enviar un Formulario De inscripción En las redes Para que puedan También enviarnos El material Y enviarnos Sus datos La idea es que puedan Compartir Sus experiencias Y sus inquietudes Porque quizás Algo que hablamos Siempre con las chicas Es que Hay mujeres Que están guardadas O que por ahí No tienen idea Del talento Que tienen O lo tienen Escondido Así que bueno Sería genial Que se empiecen A reconocer Como músicas O mujeres Trabajadoras De la música Soy profe De piano No soy música Sí, sos Trabajadora De la música Así que bueno Sería importante Que se empiecen A reconocer Y se empiecen A acercar A nosotras Porque bueno Si somos muchas Va a ser mejor Vamos a tener Más fuerza Para nuestra lucha Y bueno Con la colectiva Nos proponemos Generar más espacios Inclusivos Pluriculturales Y bueno Libres de violencia Y acoso Por sobre todas las cosas Ahora nos vamos A la última pausa Aquí en Muley Sungú Y continuamos Con más novedades Inicio de Espacio Publicitario Muley Sungú Muley Sungú ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche Hace 45 años que vivo en Bariloche Mis vecinos son marruches, no son terroristas El jantavirus es una enfermedad viral aguda grave Transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos La transmisión se produce por inhalación del virus Que desprende las heces u orina de los roedores infectados Contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados Sin medidas de prevención Mordeduras de roedores infectados Medidas de prevención Mantenga el hogar y alrededores libres de roedores Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo Use máscara, guantes, barbijo y botas No limpien seco Acampe solo en lugares permitidos No toque ningún roedor No toque ningún roedor Fin de espacio publicitario La jueza de garantía, Romina Martínez Encabezó en el día de hoy La audiencia solicitada por el defensor oficial Marco Sicharello Quien impugnó la incorporación del equipo de prevención de abuso y maltrato de menores De San Isidro, Buenos Aires Entidad que fue admitida como creyente por la fiscal en la causa en la que se investiga el homicidio de un bebé Y en la que se encuentra sospechada no imputada la madre del niño La jueza Romina Martini excluyó del recurso de impugnación al equipo de prevención del abuso y maltrato de menores En el marco de la audiencia No surgió la fecha posible para la realización de esa impugnación La actitud de los letrados no cayó bien a la jueza Que a pedido de la defensa y la fiscalía resolvió enviar copias de la audiencia al colegio de abogados y a la fiscalía Para investigar la posible comisión de un delito Me interesa que también los periodistas presentes puedan haber comprendido el primer punto de la decisión Yo declaré admisible una impugnación que presentaron dos abogados Diciendo que eran representantes de una asociación cuando en realidad no lo son De modo que ese decreto que yo dicté lo tengo que revocar porque no responde a la realidad de los hechos Lo han reconocido los propios abogados aquí presentes Por eso quedan excluidos de la impugnación El escrito de impugnación es el que no es válido ¿Se entiende? Quedan excluidos del recurso de impugnación No van a poder participar en la audiencia de impugnación Ya venció el plazo para impugnar Ellos lo presentaron media hora antes de que venza el plazo Ese es un tema que surgió de esta audiencia Respecto al fondo del asunto No lo voy a tratar Vamos a esperar a que comparezca la señora representante Que ellos puedan manifestar lo que quieran La fiscal lo tuvo como querellante Y tienen derecho a explicar todo lo que quieran decir Y si yo hoy resuelvo entiendo que mi decisión no sería justa Porque no hubiese podido escuchar a todos Destaco que entiendo que la actitud de los abogados No respeta el modo en que deben conducirse Le voy a pedir a la oficina judicial Envíe copia del audio de esta audiencia al colegio de abogados ¿Qué opina? Señora fiscal le doy traslado Pidió el defensor que Se envíe copia a fiscalía por la posible comisión de delito ¿Cuál es su posición respecto a esto? Que se envíe copia y se analiza oportunamente Bien, por acuerdo de partes también se ordena remisión de copia de esta audiencia Al Ministerio Público Fiscal por si pudiera existir algún delito de parte de los letrados mencionados Entonces cuando la señora se encuentra en condiciones Pedirán los querellantes Ella pedirá una audiencia donde trataremos el tema a fondo Perdón, o el vicepresidente o quien pueda Lo antes posible representar Lo cierto es que la impugnación no van a poder participar Espero lo comprendan Porque está vencido el plazo Y no han efectuado una impugnación correctamente representados en tiempo Lo que vamos a discutir es si pueden seguir siendo querellantes en este caso En la impugnación no van a poder participar Porque este acto no es válido Lo que han hecho Y yo resolví errada En razón de tener una información errada Y por eso lo revoco Es mi tarea y mi obligación hacerlo ¿Bien? Y quedan excluidos entonces el trámite de recursos Estaremos en la espera De que los letrados Pidan audiencia para tratar el fondo de la asunto Muchas gracias Jimena Palopoli Delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro Señaló que el organismo de derechos humanos de la provincia Participó Observando la audiencia La delegada cuestionó el rol del equipo de prevención de abusos y maltrato de menores de Buenos Aires En esta causa En caso de que la causa siga adelante Se verán Qué derechos se están avasallando Y qué rol tendrá la Secretaría a nivel judicial De qué manera podemos formar parte de esta causa Para poder garantizar en principio Que no se sigan violando ningún derecho humano Así lo señaló Jimena Palopoli La Secretaría fue convocada por el doctor Ezequiel Palavecino Que es representante del Ministerio de Justicia de la Nación Acá en la ciudad de Beriloche Del CAJ Y bueno, nos hicimos en principio para tomar conocimiento A ver en qué estado estaba la causa La audiencia esta era para ver si se aceptaba o no se aceptaba La querella de una asociación que se presentó Para poder formar parte de la querella de la causa Y bueno, lo que acabamos de ver La decisión en principio de la doctora Martini De no aceptar, digamos, a esta asociación Para la parte de la impugnación, nada más Pero bueno, en una audiencia posterior Quizás se tome la decisión a ver si se evalúa Si la asociación sigue o no sigue como querella Bueno, desde la Secretaría justamente ¿Cuál es el rol, por lo menos en esta instancia De observadores, no? Sí, en principio eso Después, bueno, en caso que esto La causa siga adelante Veremos qué derechos son los que se están avasallando Y qué rol tiene la Secretaría a nivel judicial De qué manera nosotros podemos formar parte de esta causa Para poder garantizar en principio Que no se siga violando ningún derecho humano Como vemos que hasta ahora se viene haciendo ¿Qué derechos se ponen? Tanto como, bueno, lo mismo que sostenemos con el doctor Paglia Vecino Es una cuestión del proceso Ya de por sí De todos los pasos que se fueron dando previos Digamos, en toda la parte investigativa Ahí vemos que hay un montón de vicios Un montón de situaciones que se fueron violando Y ante eso, sí, es nuestra obligación Como Secretaría de Derechos Humanos intervenir ¿Cuál es un análisis de la perspectiva de género Aplicada a este caso en particular? Bueno, tal cual lo que planteó el doctor Cicciarello Que la verdad que es sumamente rescatable En esta audiencia El planteo que hizo es impecable Me parece que hay un montón de situaciones Que no se tuvieran en cuenta En este caso particular En cuanto a lo que es la perspectiva de género Bueno, y en cuanto a esta asociación O organización que quiere ser creyente Bueno, ellos hablan de que tuvieron intervención En el caso de Romina Tejerina Jujuy Que fue condenada por un aborto Y bueno, ellos también Toman como bandera ese caso Para, digamos, interceder O ser parte en la causa aquí en Mariloche Sí, igual lo mismo que dijo el doctor Cicciarello Me parece que es un absurdo realmente Es un absurdo que hay una asociación Que no es ni siquiera de la ciudad También que se lo haya mencionado Hasta como con un carácter de víctima Que la verdad que no se comprende Pero bueno, para eso están estas audiencias Para poder esclarecer Y ver bien cuáles son los pasos a seguir Y si se toman o no se toman en cuenta Estas asociaciones como A ver, lo hemos escuchado el doctor Cicciarello Los antecedentes no son solamente De presentarse en el caso Tejerina Sino que en las actas, digamos De esta asociación Hay una clara ideología Hay un claro posicionamiento Contra los derechos de las mujeres Hay un claro posicionamiento político Claramente, ¿no? Y religioso, sí, sumamente religioso ¿De qué depende que la Secretaría De Derechos Humanos de la provincia Tenga mayor intervención O una, digamos, participación Más activa en esta causa? En principio que la causa tenga Digamos, una continuidad Hasta ahora, hasta la audiencia De impugnación no vamos a saber Si se van a formular o no Formular cargos contra esta chica Así que hasta que eso no suceda No podemos tomar ninguna decisión Sin embargo, sí Y esto es una de las cosas Que yo ya le adelanté al doctor Palavecino En el caso que sí Sea, digamos, conformada una causa Que sí se le presenten cargos A esta chica La Secretaría va a evaluar Ver de qué manera puede participar No, digamos, dentro De lo que es la parte judicial Porque nosotros no podemos hacerlo No tenemos equipo suficiente Como para poder hacerlo Pero sí acompañándola Y acompañando a los organismos De derechos humanos Para que se puedan garantizar Que no se violen ningún tipo de derecho El referente de Úsgra Bariloche Y precandidato a la Intendencia Ovidio Zúñiga Pidió a la actual concejal Daniel Natapoff Quien también aspira A la Jefatura Comunal A presentarnos Ante el Partido Justicialista Provincial Para que mediante una encuesta Decida quién será su candidato Aquí en Bariloche En una conferencia de prensa Ovidio Zúñiga indicó Que si nosotros no somos capaces De imitar la política nacional En diferentes provincias Donde se ha potenciado el peronismo Seguiremos con la continuidad de Genuso O con la gestión de Valeri Yo no creo que Natapoff Se niegue a algo Que me parece que es más que democrático Yo creo que Natapoff Tiene que Acá no se trata de caprichos personales Acá se trata simplemente De que si queremos participar en política Tenemos que ser amplios Tenemos que buscar coincidencias Entre quienes tenemos la misma doctrina Y entre quienes podemos demostrar Que el justicialismo en Bariloche Puede tener esa unidad Que le permita Mostrarse más unido Y más compacto Para darle una demostración Al electorado de Bariloche Que hay posibilidades De que conduzcamos la ciudad ¿Por qué no se incluye a Galaverna En esto que también se define como peronista? Galaverna tiene un partido Es más, si después Si después la compañera Galaverna Entiende que es posible Que seamos los tres Los que podamos ir a esa encuesta Sería ideal Pero yo tengo que respetar a Galaverna En su partido Tengo que respetarla Porque ella tiene un partido Y ese partido Ya tiene su nominación Entonces Si la compañera Galaverna Entiende que esto es lo mejor A mí también creo que es lo mejor Yo creo que si pudiéramos avanzar en esto En que aparezcamos en esta encuesta El compañero Atapov Nosotros Y Galaverna Que reitero Tiene su partido Sería lo ideal Para conformar un frente Que permite esta recuperación De Bariloche Para un destino diferente Más comprometido con la ciudad Que sea el intendente de la gente Como lo venimos repitiendo Y no el intendente De las circunstancias Que son las provincias No hay que olvidarse de algo Si algo no puede Juntos somos Río Negro Es perder Bariloche O no pretende Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso No es posible Porque darle la posibilidad De que esta ciudad Sea gobernada Por Juntos somos Río Negro Me parece que esto De totalitarismo En la provincia de Río Negro Es pervertido Más allá de las internas Que pueda haber En el partido peronista Más allá de hablar De otros partidos ¿Cuáles serían las propuestas? Porque a la gente Lo que les interesa Es saber cuáles son las propuestas Que presentan cada uno La propuesta que tiene Bariloche Son cuatro o cinco temas Que son centrales Y que no puede escaparse Y que además Tocan muchos intereses Y para eso Tiene que estar muy fortalecido Uno de los temas centrales Es por ejemplo El vertedero municipal Que necesita inmediata solución Otro tema Es el transporte público De pasajeros Que ha cumplido un proceso Porque el transporte público De pasajeros Cuando se firma Esta prestación de servicios Se hace atado Al subsidio de Nación Hoy eso desaparece Y sin embargo Bariloche sigue poniendo Seis millones de pesos Que caen prácticamente Es un balde de agua En el IMAI Eso hay que reflotarlo Hay que hacer una nueva Una nueva licitación Que tiene que tener A lo mejor Más años de evolución En el tiempo Para que no quede ajustado El valor del pasaje Precisamente A la rentabilidad De la empresa Eso hay que estudiarlo Perfectamente bien Decimos que hay cuatro o cinco temas Que son centrales Para la ciudad Y que todos los conocemos Pero que la única manera Que pueden tener Una dirección Y una solución Es cuando Esa El intendente de Bariloche El ejecutivo de Bariloche Y quienes conduzcan El municipio Tengamos la responsabilidad De directa relación Con el ciudadano Y no que tengamos Que depender De los ánimos De quien sea El gobernador De la provincia Ovidio ¿Cuál va a ser la postura Si se da esta encuesta Y sale Ovidio O Daniela Tafú Y están todos de acuerdo Con los candidatos A nivel nacional En los candidatos A nivel nacional Vamos a respetar Lo que cada uno De los compañeros Viene sosteniendo En el caso de Natapov No se ha expresado Por lo menos Yo no lo he escuchado Con respecto a Si él está con Cristina Kirchner O en qué sector está Yo creo Que el mejor candidato Para el justicialismo Para el país Es Roberto Labaña Y eso tenemos que respetarlo Tenemos que respetar Esas coincidencias Porque a nivel nacional Pasó lo mismo En diferentes provincias En Córdoba En Entre Ríos Se está coincidiendo En que lo más importante Es preservar el lugar Y después avanzar Hacia lo nacional Pero hoy en día Labaña no está Como Javier En ningún En ningún En ningún El problema está En que hay un Casi 45% Que no quiera Cristina Y un 45% Que no quiera Macri Y esto no puede ser A nivel nacional Votar Lo menos malo Hay que buscar Una alternativa intermedia Para poderlo superar Esta grieta Si nuestra grieta Se profundiza Entonces Hoy actualmente Las circunstancias son estas Por eso que nosotros Pretendemos En este contexto Buscar las soluciones Para Bariloche Y luego avanzar Hacia lo que no es Más difícil poder lograr Que es lo nacional Claudia Ramírez La hija de la mujer De 70 años Que fue atacada Por perros El pasado viernes 7 de junio Cuando trasintaba Por la calle Las Palmas 1445 En el barrio Multicias Habló sobre El ataque Y las lesiones Graves Que sufrió su mamá Planteó Que Espera Que la familia Tome conciencia De lo que significa Tener un perro Fuimos a Zoonosis Y lo que menos queremos Es que maten a los perros Solo pedimos Que la familia Se haga cargo Ella está en la casa Está en reposo Porque ella trabaja No puede trabajar Hasta nuevo aviso Y le pasó de todo un poco Son muchas emociones Encontradas Miedos Miedos Muchos tipos de miedo Miedo que es salir Que tenga un accidente Miedo a los perros Y ya no es la No es la persona Que era hace una semana atrás Que salía Capinando por todo Bariloche Ahora como que ya tiene temor Tenemos miedo por ahí Que vayan a algún vecino A hacer algo En contra de nosotras Por el tema De la denuncia Que estoy haciendo yo Porque como te dije Esto va a ir a medidas Sea a legales No me voy a quedar así Como uno más Como ya pasó En el barrio Muticias Y en otros barrios Que ya han mordido criatura Y no han hecho nada Como una vecina Del barrio Muticias Roxana Torres A la nena Casi le arrancaron La piernita Y nadie hizo nada Esa criatura Está con secuelas Y mi mami va a necesitar No sé si va a necesitar Cirugía Por el tema de la piel De los tejidos Quinesio Y psicólogo Y no sé si con el tiempo También psiquiatra Porque fue una lesión grave Aparte como decís vos Es una señora grande Es como una criatura Ya a esa edad Ya son adultos mayores Y se ponen más sensibles Que uno Y el frío Y todo abarca Los dolores Que no puede dormir Que los calmante Que le agarró el estómago Que los nervios Es muchísimo la verdad Nunca pensamos vivir Una cosa así Y la parte médica A los que nos dijeron Hoy por hoy Cuando fuimos Al sanatorio del sol Y no la quisieron atender Le dijeron Que iba a necesitar Injerto de piel Cuando la vieron A simple vista Porque ellos Cuando la vieron Dijeron Es una No sé Es un apretón La vemos Y ya está Cuando vieron Que era una lesión grave Le dijeron No, no hay cirujano Parece que van a estar Injerto de piel Bueno, no hay traumatólogo Vamos al hospital sonal Y le dijeron Que sí Que era grave Pero le hicieron puntos Y dejaron un poco abierta La herida Para que se supure O sea, tiene que tirar Las cosas Los líquidos No sé No entiendo mucho El tema de la medicina Pero bueno El tema es que No puede mover el brazo Por ahora Por eso te decía El tema No sé si es futuro Va a necesitar Quinesio Algún tipo de rehabilitaciones Lo único que esperamos Nosotros Que la familia Tome noción Tome conciencia De lo que es tener un perro Fuimos a zoonosis Y lo que menos queremos Que maten a los perros Todo lo contrario Solo pedimos Que la familia Se haga cargo No puede ser Que le hacen una multa De 5 mil 10 mil 20 mil pesos Pagan Pagan todo No tienen problema De pagar la ropa Ellos no tienen problema Pero no es así Queremos que sean responsables Como tienen que ser Que sea una sanción grave Como fue el accidente De mi mamá grave No, ni 100 mil pesos Nada Sino que realmente vean Y digan Che, mirá No, un perro No es una pavada Viste Que lo tengan Como tengan que tenerlo Mi mamá tiene 5 perros Lo tenemos todo Todo, viste Bien en reglas Todo encerrado Somos responsables Y queremos que O sea Es difícil que todos Piense como piensa en uno Pero que tome noción De lo que están haciendo No puede ser Una semana Lo encierran A la otra semana Ya pasó Todas las denuncias Lo vuelvan a soltar De vuelta No, no, no El único que pedimos Que ellos como familia Tomen noción De lo que está pasando Como sociedad Y que hagan algo ¿Estos perros Son considerados De raza peligrosa? No, no, no El perro El que la tiró de atrás Es un perro labrador Que por sí No tiene que ser peligroso Me decían Los vecinos del barrio El barrio donde vive el perro Donde vive la familia esta Que ya los perros Como ya probaron sangre Han mordido muchas personas Tienen tendencia a morder Porque un labrador no Y el otro perro No es de raza No lo vimos Lo que sí Fuimos al domicilio Y los perros Están con cadenas Ahora que pasó El suceso este Que pasó este hecho Están encadenados Y no estaban sueltos Es más Cuando mi mami Tuvo ese accidente En el momento del transcurso Mi mamá Cuando fue el chico A ayudarla Ella vio Que alguien salió De esa casa Y encerró a los perros Nunca salieron Señora necesita algo Señora la ayudamos Nada Nada O sea No hubo auxilio Por parte de los dueños De los perros Para con tu mamá No Todo lo contrario De alguna manera Fue un abandono Sí Abandono de personas Sí 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 Le ayudó un vecino Y un auto que paró Después Ellos no Miraron Entraron los perros Y ya está Es una locura La verdad que es una locura ¿Ellos no se comunicaron Por voluntad propia con ustedes? Sí La señora fue a mi casa Fue a la casa de mi mami ayer Para decir Qué necesitábamos Qué nos podía ayudar Pero yo le dije No Yo no 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 Fue ayer lunes Digamos El hecho pasó El hecho fue el viernes Y ayer recién apareció No sé si las dueñas No sé quién es Una señora mayor de edad Queriendo hacer cargo De los medicamentos Bueno Por último ¿Cómo sigue el caso Claudia? Y ya está en manos de abogados Ya está Sí Voy a hacer todo lo que corresponde Como dice la ley Sí Sanciones Y lo que abarque Pasamos a las farmacias de turno Para este martes 11 de junio Farmacia Zona Vital Moreno En Moreno 246 Farmacia Las Victorias En Avenidas Las Victorias 26 Y Farmacia Ángel En Avenida San Martín 470 Local 4 Esta última está abierta Hasta las 23 horas Repetimos las farmacias de turno Para este martes 11 de junio Farmacia Zona Vital Moreno En Moreno 246 Farmacia Las Victorias En Las Victorias 26 Y Farmacia Ángel Que está abierta hasta las 23 horas Y está ubicada en la calle San Martín 470 Local 4 Agradecemos a todos De su compañía Por el largo de esta hora Ahora los vamos a dejar En la programación De Walking Toon TV Viene el programa de pantalla Así que los invito A que se quede allí Para disfrutar de esta programación Nosotros nos reencontramos mañana A partir de las 13 horas Con una nueva edición Memoria Pula Muen Capeucaial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!